Hola, este es un vídeo para las y los nuevos suscriptores que me habéis preguntado cómo sellar la cutícula con la Dual Form Entonces me ha parecido más adecuado haceros un vídeo a mi manera Cómo selló la cutícula con las Dual Form Quedaros conmigo un ratito y os muestro cómo lo hago Ya tenemos la Dual colocada Y vamos a retirarla ¿Vale? Y entonces, ¿veis la cutícula? Pues cuando se dice sellar la cutícula La cutícula es darle unos toquecitos Para que no se note es como eliminar la línea divisoria pues eso sería la cutícula nada más esto es sellarlo hemos quitado el escalón que hay entre la uña natural y el acrílico que acabamos de poner, entonces limpiamos, un poquito de polvo que hayamos podido generar y ahora lo único que queda es agregarle el gel finalizador, el top coat, gel polish, yo que sé, tiene mil nombres espero que se esté bien enfocado me colocáis el top coat cutícula sellada, nada más queda curarlo en lámpara y listo esto es sellar la cutícula espero que os hayas, yo sé que muchísimas de vosotras ya lo saben pero bueno entender que los nuevos suscriptores y los que empiezan pues no lo saben así es que chicas espero y chicos espero que os haya servido de ayuda si os ha gustado el vídeo ya sabéis dedito arriba compartidlo espero ver vuestros comentarios abajo y sobre todo si no estáis suscritos suscríbete un besito adiós